La medicina tradicional china tiene más de 5.000 años y la utilizan millones de personas en todo el mundo. La especialidad de esta medicina milenaria que más ha impactado en Occidente es la acupuntura. La Organización Mundial de la Salud dice que con la acupuntura se pueden curar 130 enfermedades. Dicen que se puede curar, ojo, curar, que es diferente a paliar. Entonces, si cura 130 enfermedades, los chinos dicen que curan todo. Sin embargo, la medicina oriental tradicional no solo son abujas. El tuina, el quiromasaje bioenergético, la reflexología, las piedras calientes o la moxibustión son otras ramas de esta disciplina que trabaja la energía. La medicina tradicional china tiene una variedad de técnicas manuales. Tenemos el masaje, el tuina, masaje bioenergético. Tenemos la aurículopuntura, zonas reflexológicas de nuestro cuerpo como la aurícula. Son las reflexológicas como los pies o las manos. Luego, se usan técnicas de acupuntura, que es la más conocida en la medicina tradicional china, las agujas. Pero no todos son agujas. También hay moxibustión y hay el masaje digital o la digitopuntura. Cada vez hay más adeptos y más investigación sobre esta medicina, donde no hay separación entre mente y cuerpo. Y como afirmaría la misma tradición china, cada cual debe buscar su propio equilibrio.